Creo que me estoy muriendo, pero está bien, Dimo siempre se recupera. No, no esta vez, pero se supone que salvaré a la deriva, es mi trabajo, tu trabajo ahora es estar muerto. Ay no, Dimo, vas a superar esto, ¿en serio? Bromi, no eres un héroe, no eres nada más que un niño, Dimo.